Esta es la culminación de toda una semana de trabajo que estuvimos teniendo en este proceso de implementación del modelo de prevención universal islandés denominado Planet Youth y que aquí lo decidimos bautizar como Motivados por la Vida. Esta semana de trabajo fue a raíz de la visita de Germán Jiménez, que es el referente por Latinoamérica de Planet Youth, que vino a capacitarnos en diferentes áreas y en diferentes momentos, tanto con funcionarios del más alto nivel del municipio capitalino, también con reuniones con nuestro señor intendente, con equipos técnicos, con directivos, con referentes barriales y vecinos y vecinas ocupados y preocupados por la temática de mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes. Y hoy vamos a cerrar con lo que creo una reunión sumamente importante, una mesa de trabajo sumamente importante con legisladores, tanto senadores, diputados y también concejales de la capital, para poder generar las normativas, las leyes necesarias para que nuestra ciudad se convierta en una ciudad lo suficientemente preventiva para evitar justamente los males que hoy nos aquejan. ¿Hoy manejan algunas estadísticas y se preocupan las mismas? Exactamente. Parte de la implementación del modelo tiene que ver con poder llevar adelante el relevamiento de las condiciones de vida de los y las jóvenes de la ciudad. Por eso tenemos diferentes medidas. Una fue, la primera se realizó en el 2021, una situación sumamente atípica como era la pandemia. Después se realizó otra en el año 2022 y este año se va a realizar la tercera encuesta. Esto es sumamente útil para poder identificar tendencias en los diferentes comportamientos que tienen que ver con los jóvenes, tanto su prevalencia o comportamiento relacionado con el consumo de sustancias. Pero además, y creo que lo más importante, sobre qué hacen en su tiempo libre, cuál es su relación con las escuelas, cuál es la relación con sus padres, cuáles son sus indicadores de salud, de salud mental, cómo viven en el barrio donde les toca transitar y otro tipo de cosas que nos sirven justamente para tomar decisión. No solo nosotros como funcionarios del municipio, sino también ahora para poder ayudar a la toma o a las decisiones de ordenanzas o leyes quizás un poquito más amplias. Casualmente le iba a preguntar si la conclusión de todo este trabajo sirve precisamente para la elaboración de proyectos de ordenanza y de ley. Exactamente, esa es nuestra invitación a las personas que hoy encargan estos honorables cargos para que puedan llevar adelante sus proyectos a partir de los datos, de la evidencia que tenemos, que al fin y al cabo es la voz, la palabra que los jóvenes de la ciudad están dando y creo que nosotros como adultos tenemos que escucharlas y tomar decisiones al respecto. ¿Hay una franja etaria, hay alguna sustancia en particular que esté poniendo el ojo, por ejemplo, a los funcionarios municipales de la capital en cuanto a los jóvenes o adolescentes de aquí? Bien, las encuestas se realizan en jóvenes que están cursando el cuarto año secundario, la edad típica sería 15, 16 años aproximadamente. En ese sentido, si bien tenemos los datos relacionados con el consumo, pero quizás no sea lo más relevante a la hora de tomar nuestras decisiones, porque la importancia del modelo es justamente poder favorecer aquello que llamamos los factores de protección, que es básicamente, que es lo que necesitamos entender que cuando está presente en la vida de un ser humano, evita no solo el consumo de sustancias, sino otro tipo de situaciones. Pero respondiendo a tu pregunta, lógicamente que la sustancia más problemática que tenemos, en donde hay más incidencias, se presenta de diferentes maneras, y también se relaciona con situaciones más desafortunadas, sin duda que es el consumo de alcohol, una cuestión que tenemos que problematizar como sociedad, los adultos, cuál es la relación que estamos teniendo con esa sustancia, y que invitamos a tener a los adolescentes con esa sustancia. El municipio anteriormente tenía un centro terapéutico, si es llamado de esta forma, como la sala, ¿tienen pensado implementarlo de nuevo? ¿Cómo están trabajando este tema? Si bien no está dentro del área a mi cargo el funcionamiento de la sala, pero es cierto que cuando ingresamos en el primer periodo del doctor Gustavo Sadi, a raíz de ciertas situaciones que habíamos observado en el funcionamiento de esta institución, y también sumado al proceso de pandemia, en donde se hacía logísticamente imposible seguir brindando los tratamientos en ese espacio físico, se tomó la decisión de descentralizar el funcionamiento de esta institución, tanto de los servicios que se brindaban y también del recurso humano. Por eso en este momento tenemos dos lugares que pasaron a convertirse en la sala, uno en zona norte y otro en zona sur, donde se brindan exactamente los mismos servicios, tanto terapéuticos, profesionales, como también en la diversa gama de posibilidades, de talleres y espacios socioproductivos. ¡Gracias!